Ya están hablando, hemos avanzado, hay dos tipos de foros, el foro que le llamamos nosotros más institucional, que son nueve los que se organizaron por parte de la Cámara de Diputados, de la Comisión de Puntos Constitucionales a propuesta de la permanente, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, y esos llevamos cinco, seis, falta Puebla, Coahuila y Sinaloa, y uno más sobre la elección, aquí en la Ciudad de México, la elección de jueces, ministros y magistrados, el día 30, el 23 en Puebla, el 6 en Coahuila y el 8 de agosto en Sinaloa, donde concluimos. Ese es el foro, diría yo, institucional, y hay otra serie de foros en los estados, que ya llevamos 27 estados en reuniones estatales y cerca de 200 municipios, en donde se han celebrado foros de difusión, análisis del contenido de la reforma judicial. Es decir, va bien, está la gente conociéndolo, se está permeando y está la gente cada día informándose más sobre el alcance, el contenido y la repercusión posible que tendría esta reforma en materia judicial y que arrancaríamos, si todos los tiempos dan, los primeros días de septiembre en su deliberación y en su caso la aprobación. Sin embargo, el tema de la elección de los jueces, ministros y magistrados sigue siendo el tema debate, porque lo que dicen ahora los jueces y los estudios de derecho es que no se equipara con los políticos, esto se volvería un cargo político desde el fondo de la elección 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 de la elección. Es un sistema nuevo y de hecho ellos están haciendo política ahorita, los ministros, los jueces, los magistrados están haciendo política y yo creo que llegó un momento en el que el deterioro del poder judicial es tal que tenemos que experimentar nuevos caminos para limpiar el sistema de justicia en México, este es uno de ellos y el tema de la elección de jueces, magistrados y ministros se va a deliberar, discutir y analizar en la Ciudad de México, en la Cámara de Diputados el día 30 de junio, de julio. Nosotros creemos que es una decisión correcta, hay quienes no lo piensan así, pero nosotros tenemos un mandato popular, a nadie engañamos. Cuando fuimos a las urnas el 2 de junio, la propuesta principal, central de nuestro ideario y de nuestra plataforma era ir a una reforma judicial y dentro de ella la elección de jueces, ministros y magistrados. Los votantes que acudieron a sufragar y ejercer su derecho al voto el día 2 de junio sabían que si ganábamos esta era una de las grandes reformas que impulsaríamos. Entonces ahora lo que estamos haciendo es simplemente ser congruentes y sin embargo estamos escuchando algunos ministros incluso se han declarado partidarios de la elección de jueces, ministros y magistrados. Han planteado gradualidad, escalonamiento, tiempos, pero ya varios ministros han expresado su beneplácito y si no su beneplácito, su opinión positiva a que se lleve a cabo la elección de jueces, magistrados y ministros. Pero ni siquiera la encuesta que hizo Morena reveló que la gente supiera realmente que iba a ser esto posible. Sí, es lo que estamos haciendo. El menos de la mitad de la gente. Es probable que ahora rebase esa mitad, porque en efecto puede ser cierto el que la encuesta arrojó el 50%, pero si se hace una nueva encuesta yo creo que rebasaría en este momento el 70% del reconocimiento sobre la reforma, por los ciudadanos que están siendo informados todos los días en foros que estamos llevando a cabo, los diputados electos, los senadores electos, los legisladores en funciones y el partido, los partidos, la coalición, todos están tratando de difundir y de dar a conocer el contenido de la reforma. Oiga, senador, sobre representación, ¿hay voces opositoras que dicen que tienen ahora este desvirtuar? No, yo creo que hoy fue muy claro la explicación de la secretaria de Gobernación sobre este tema. Nosotros tenemos la razón jurídica, la razón histórica y la razón moral para defender lo que el pueblo le otorgó a la coalición en las urnas y por eso no tenemos ninguna duda de que se aplicará la constitución y la ley, como se ha hecho desde hace ya varias décadas o desde que se modificó este artículo que ahora lo explicó muy bien Luis Alcalde, en donde ese es el derecho que tienen los partidos que pertenecen a la coalición de ser asignada la representación por partidos y creo que quedó muy clara la explicación de ella. ¿De ser así tendrían garantizada la mayoría calificada? Sí, la elección así lo garantiza. No es un capricho. La mayoría calificada se configuró por voluntad popular, no por capricho de nadie, ni de élites, ni de poderosos, ni de grupos económicos, sino el pueblo fue el que determinó esta mayoría calificada. ¿Y en la constitución ya tiene fecha para resolverlo? No me meto yo en eso. Le tengo mucha confianza a Katy, es perseverante, es muy inteligente y no me meto en eso. Le expreso mis respetos a todos y serán los tribunales los que diriman. Yo siempre estaré de acuerdo con lo que decida los órganos jurisdiccionales. Hay varios temas, un acuerdo muy amplio, agenda legislativa, foros, de muchas cosas que estamos ya preparando.